Este video fue realizado con un gameplay prestado, por si quieres ver el video original, estará en la descripción. Sabía que hacer esta entrega era una mala idea, mira, hasta en ese cartelito dice, peligro, pero me la vendieron con la propuesta de ser el freidor por el fin de semana, y pues no pude negarme a eso, estoy harto de ir a las casas de esos clientes sospechosamente sospechosos en todo sentido, y lo único que quiero es estar, aunque sea en una cocina apestosa, pero estar en el local en mi jornada laboral. Por fin la chica de la ventanilla me vio como todo un galán, bueno, tampoco me tiraré flores, y me imagino que me echo los ojitos, porque soy el único buey menos feo del local, aún así, necesito pedirle ya una cita de inmediato, que si no, el de la caja registradora me la va a ganar. Ahí que es esta cosa, parece una plataforma que funciona con magia, eso es del diablo, ah no, solo es un elevador electrónico, ya me suponía que esto estaba muy raro. Veo que ya llegaste, por favor, pasa la pizza por la puerta. Bien, ahí se la dejo, pero que caracoles, creo que su puerta está cerrada. Rayos, de nuevo ese sistema de seguridad, bueno, solo salta la cerca para desactivar el cerrojo de la puerta. ¿Quiere que me salte su casa? Eso sí que es raro, la gente normalmente llamaría a la policía si hiciera eso, pero ya que usted lo dijo, pues ahí voy. Ups, creo que lo rompí en lugar de apagarlo, pero creo que es lo mismo. Te sacaría a patadas por eso, pero como me trajiste la pizza caliente, no habrá problemas. En caso de que cambie de opinión, mejor me voy, soy muy listo, aunque si eso pasara, de seguro apagaría el elevador a la mitad del camino, así que mejor no sigo hablando. Sabía que esas clases de gimnasia me servirían de algo, los que se burlaron de mí, ahora son unos tontos, soy el pan con mayonesa, mejor que los quien hacen parkour xd. Santos y hielo, pero quien es tan imbécil para venir a vivir aquí, este ridículo puente se está cayendo a pedazos, a este punto no sé si saldré con vida de aquí. Pero no hay que ponerse nerviosos ya que mi tío Juan Jeremías, me dijo una vez, a los babosos que tienen miedo, se los lleva el coco y el ropabejero, lo era en el chavo, no sé, de todos modos sirve, así que no lo cuestionaré. No manches, no bastaba con los perros, ahora hay tortugas mutantes aquí, sigo creyendo que en este lugar hay hechizos y brujería, hay diósito, espero que no me abandones en este momento, ya que está muy feo el viento por aquí, y perdóname que me haya comido las galletas de mi hermano cuando éramos niños, sé que eso ya es viejo, pero no está de más de admitirlo ahora que nunca. Disculpe, ¿alguien ordenó una pizza? Si por aquí, cuidado con las tablas invisibles, estoy apenas aprendiendo, y se me da algo mal. Una niña bruja que pide pizzas, esto si que ya no se puede poner más raro. Gracias señor, ahora si me lo permite, lo llevaré a su sucursal, no se vaya a mover o puede perder los dedos en el camino. No, espera. ¿Qué? Orales, estoy en la sucursal, oh pero que es esto, wow, de donde viene todo este dinero, yupi, y esto si que está genial. Y al final, todo salió bien, Crash llegó a su sucursal, le dieron la oportunidad de ser freído, digo ser freidor, y aún conservo sus dedos, pero todavía ahí no acaba todo. No puedo creer que esté aquí por la noche, de seguro que el Paco se va a tener que irse a hacer las entregas a oscuras muajaja. Bueno novato, lo único que tienes que hacer es abrir la válvula bien despacio, y con cuidado con que dejes salir la presión del gas demasiado rápido. Que tenga cuidado con que... No espera idiota. Creo que entonces ya no estaré aquí el próximo fin de semana, ¿no? No, 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 no. No, 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 no.